Se me corre para que cargue. Se me corre para que cargue. Este es el momento en que sindicalistas de la Unión Sindical Oreda Uso son apartados por la Fuerza Pública cuando adelantaban un mitin frente a las instalaciones de la empresa Ecodiesel en la vía Ayondó este martes. No me bloqueé la vía. No me bloqueé la vía. No me bloqueé la vía. Se me corre para que cargue. 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 Con cuidado. Con cuidado. Allá a la orilla. Dímelo acá. Con cuidado. En estos hechos y argumentando que se identificó con documentos falsos la policía detuvo al camarógrafo Adriano Contreras que encubría los hechos para el Semanario Obrero, programa televisivo del Sindicato Petrolero. Cuando nos dimos cuenta, estamos rodeados todos de policía, de Sijín, uniformados y procedieron a remeterse contra los dirigentes. Tumbaron al dirigente Ernesto Arias, lo tiraron al piso, le decían palabras obscenas, palabras mayores. Y después de proceder a ellos, que los tumbaron y todos los golpearon, se vinieron contra mí, me pidieron documentación, intentaron retenerme mi equipo de trabajo y quitarme el material fílmico que había hecho. Según el Sindicato del Abuso, la fuerza pública actuó de modo arbitrario tanto en la detención del camarógrafo como en la contención de la protesta. La respuesta ante estas herramientas constitucionales que nos rodean y que nos dan la razón es lanzarnos a la fuerza pública hoy para que fuéramos agredidos, para que fueran retenidos un camarógrafo al servicio del Semanario Obrero, de nuestro programa institucional, claramente violando uno de los principios fundamentales como ese de la libertad de expresión y la libertad de prensa constitucionalmente protegidos. Las autoridades de policía insisten en que la detención del camarógrafo se debió a la falsa identificación de Adriano Contreras y no por su actividad periodística. En horas de la noche, Contreras recuperó su libertad ante la presencia en la Sijín de sus colegas en el lugar y ante el reclamo de los sindicalistas de la Unión Sindical Obrero de Abuso.